Hola, bienvenidos, les voy a presentar hoy mi historia, en Jamaica, por eso estoy vestido así, bueno, pues realmente les voy a contar lo que me pasó, inmigración de Jamaica, y espero que les guste. A Jamaica les cuento, fui al camionoto del Caribe, realmente fui a trabajar como juez, del campeonato de Burcino les voy a hablar mucho, voy a hablar más, una experiencia que tuve a la entrada a Jamaica, yo tomé el vuelo, Guatemala, Miami, Kingston, Jamaica, y bueno, yo iba todo bien, todo tranquilo, cuando llegué a Kingston, iba todo normal, iba en inmigración, iba haciendo cola con mis documentos, mi pasaporte, mis cartas, mi mochila, mi computadora, no había recogido la maleta porque todavía estaba en inmigración, llego a la ventanilla, pongo mi pasaporte, me preguntan, ¿do you have a visa? Entonces fue como, ok, yo había leído previamente al viaje que de nacionalidad guatemalteca, tenemos 30 días para motivos de turismo, estar en Jamaica sin visa, no iba de turista, entonces en la papeleta que yo llené, puse en motivo de viaje, otros. Después de presentar mi papelería, la persona de inmigración viene y me dice, bueno, acompáñeme, me meto al cuartito de inmigración, bueno, espera una media hora hasta que me hacen el primer llamado, me llaman, ¿no? Y me dice, ¿cuál es su motivo principal del viaje y todo? Y yo les digo, vengo al campeonato del Caribe. Entonces en ese momento, o sea, aquí hay una herramienta misteriosa que yo llamaba, que era las cartas de invitación que me habían dado, una carta de invitación de la Federación de Jamaica, donde decía que me pedían a mí para ser juez del campeonato del Caribe. Entonces presento mi carta, doy la carta, y se fue cuando regrese a esperar, ¿sí? A esperar, esperé unos 45 minutos. En el cuartito de inmigración también había otra persona, creo que español, y también tenía problemas para entrar. ¿Qué problemas? No sé, no tuve tiempo ni de preguntarle, ni tenía ganas de preguntarle. Luego me vuelven a llamar y me dicen, bueno, ya vimos que son motivos de deporte, que vienen al campeonato, van a agarrar mi pasaporte, sello, 30 días para entrar, tranquilo. Bueno, tranquilo, después de una hora y media estaba esperando para que vayan a entrar, ¿no? Entré, agarré mis cosas, recogí mi mochila, encaminado. Ya en el deporte no había nadie prácticamente, yo fui el último, salí, busqué el carrusel, me preocupaba mi maleta porque dije, bueno, capaz alguien la agarró. Llegué, todavía estaba mi maleta, la recogí. Bueno, este viaje casi no la iba a grabar, pero esto sí vale la pena grabarlo. Se suponía que necesitaba, bueno, según yo no necesitaba visa, me pararon que necesitaba visa, me metieron en un cuartito de inmigración. Pero fue bien rápido que venía al campeonato y que, pues, ya voy con mi maleta y, pues, llevamos para que me recoja mi maleta. Tengo que empezar aquí de Jamaica, compré una gorra. Realmente es peor regresar a Jamaica y conocer todo lo bueno. Bueno, les pido hacer el video con mi gorrita de Jamaica, espero les haya gustado. No olviden suscribirse por acá abajo. Y, bueno, en mi intento de grabar videos, espero que les guste y espero estar subiendo más videos. Jamaica.